Bueno, hoy 20 de febrero del 2012, preparándonos para una gira por el Golfo con funcionarios del Ministerio de Educación Pública preparando para lo que será mañana la celebración de la Guerra de Coto en Polo Nuevo de Coto Bienvenidos todos a este vlog del Colegio Nocturno de Golfito Es el momento cuando los funcionarios del Ministerio de Educación Pública la Master Grade Beta y el profesor Javier Olivares abordan la lancha que nos llevará por el recorrido por el Golfo nos acompañará en esta gira el historiador el historiador Raúl Arias y su compañera esposa quienes también son parte de este recorrido que haremos por el Golfo esta mañana, este mediodía Bueno, bienvenidos todos los que ven este video a este recorrido que haremos por este Golfo ¿Cierto?